Con sus propias creaciones, estilo musical, que presentamos a la nueva agrupación, desde la receta Andina Frías, Sensación Andina, y los hermanos Córdoba. De una linda colegiala, yo niña me enamoré, yo ya no puedo llamarla, ni escribirle en su WhatsApp, seguro ya su mamita le ha quitado el celular, seguro ya su mamita le ha quitado el celular. Para que baile y goce, Inocencio sabera, que es su frecuencia ideal. Solo recuerdo, no queda cuando estudiamos juntos, la soledad de la pandemia, la que nos separó, las plantellas nos perdieron, solamente por internet. Las plantellas nos perdieron, solamente por internet. ¡Gózalo, gózalo! ¡Muchito Gómez Chumacero! ¡En mi hora! Sigue en la taza virtual, en mi esperanza de verte, sigue en la taza virtual, en mi esperanza de verte. Yo te ruego, vida mía, que no te olvides de mí, no hagas caso a tu familia, lo que diga mal de mí. Yo te ruego, vida mía, que no te olvides de mí, no hagas caso a tu familia, lo que diga mal de mí. Yo te ruego, vida mía, que no te olvides de mí, no hagas caso a tu familia, lo que diga mal de mí. Y una linda coliriana, yo de ella me enamoré, yo ya no puedo llamarla, ni escribí yo su bolsa. Seguro ya su mamita le ha quitado el celular, seguro ya su mamita le ha quitado el celular. Y para media García, en la meseta andila, sonido la rumba. Solo recuerdo lo que era cuando tuya nos gustó, la culpa de la pandera la que nos separó. Las plantas de ella no te dieron, solamente por internet. Las plantas de ella no te dieron, solamente por internet. ¡Gosa, rosa! ¡Rosita Chumacero! Sigue en la tasa virtual, en mi esperanza de verte. Sigue en la tasa virtual, en mi esperanza de verte. Yo te ruego, vida mía, que no te olvides de mí, no hagas caso a tu familia, lo que diga mal de mí. Yo te ruego, vida mía, que no te olvides de mí, no hagas caso a tu familia, lo que diga mal de mí. Y para salir de la Córdoba, en Rías. Yo te ruego, vida mía, que no te olvides de mí, no hagas caso a tu familia, lo que diga mal de mí. Yo te ruego, vida mía, que no te olvides de mí, no hagas caso a tu familia, lo que diga mal de mí. ¡Aquí está, Ever, Grigaldo, Israel y Teotihuacán! ¡Desde la meseta Andina Frias! ¡Sensucio Andita!